en las delicias de maite cocinamos hummus de aguacate los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ponemos en la picadora o procesadora de alimentos los garbanzos cocidos el ajo el comino el tahini la sal el aceite de oliva y el zumo de la lima una vez que tengamos todos los ingredientes cerramos y batimos si vemos que queda muy espeso añadimos agua un choroncito de agua y ahora lo que tenemos que poner es nuestro aguacate que lo hemos pelado y le hemos quitado el hueso si no tenéis picadora o procesadora de alimentos esto también podéis hacerlo con vuestra batidora de toda la vida cuando ya tengamos todos los aguacates volvemos a cerrar y picamos o batimos muy bien todos los ingredientes ahora vamos a picar el cilantro que yo lo he utilizado simplemente para decorar pero hay quien le gusta mezclarlo con el hummus y listo ya sólo queda decorar y disfrutar de este delicioso hummus de aguacate aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este hummus de aguacate si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la la cajita de información